La situación sigue siendo complicada en la zona de San Antonio de Redondo y especialmente en la zona de Ville Gardín, en esos dos sectores, son sectores complicados. Estamos sacando a la gente, relevando a la gente de la noche, estamos ya próximos a salir con los primeros vuelos para hacer el sobrevuelo y ver cómo se ha comportado durante la noche. Durante la noche subió hacia la zona de San Antonio de Redondo, la zona del observatorio, la zona de lo que es La Juanita, del lado de la CONAE, se está trabajando en el lugar. En la zona de San Antonio de Redondo se mantuvo todavía sobre la montaña, así que no hemos tenido durante la noche riesgo de viviendas, pero sabemos que el comportamiento va a ser complicado nuevamente un día de hoy, que vamos a tener viento norte igual que ayer, y con una intensidad importante también. Así es, Claudio. La situación entonces más complicada está ahí en la zona del observatorio de Bosque Alegre y también puede ser en la zona de Cuchicorral, en la zona de la Cumbre. Esos son los dos sectores que se están trabajando fuertemente, ya que Translacierro está controlado y la zona de lo que fue Unquillo también está controlada. Claudio, ¿cuántas dotaciones de bomberos están trabajando en este momento? En San Antonio de Redondo tenemos aproximadamente 150 bomberos instalados en línea trabajando. Bien. Y en la zona de Yardino aproximadamente 90. Están teniendo también acompañamiento de aviones, hidrantes y helicópteros de la provincia como de la Nación, ¿lo es cierto? Sí, sí, ya en breve a las 8 empiezan a despegar los primeros vuelos. Tenemos 7 aviones trabajando y la Nación va a mandar 2 más. O sea, vamos a tener prácticamente 10 aviones hidrantes trabajando en la zona. ¿Hay bomberos heridos, Claudio? Hemos tenido bomberos lesionados en la primera noche de trabajo. En lo de ahora solamente ha habido algunos con algunos principios por el mismo muerto y estamos viviendo durante la noche. Claudio, la otra situación que también nos preocupa a todos, que es la principal preocupación, es la cuestión de la vida de las personas. Mencionabas la hospitalización de algunos bomberos, 5, pero con respecto a las familias y el daño de las viviendas y el patrimonio de las familias, ¿cuántas viviendas se han dañado? Hemos tenido los bienes de las familias. El gran esfuerzo que hemos hecho antes es la cantidad de viviendas que se... Justo se nos corta la comunicación, Claudio. ¿Nos podés repetir? ¿Nos escuchás? Complicada la comunicación, así estábamos en contacto con Claudio Viñez, pero está complicado, él debe estar allí en el lugar donde se están desarrollando los hechos. Nos quedó colgado preguntarle el hecho de que estos incendios se provocaron de manera intencional y aparentemente hay menores de edad involucrados en estos hechos, aparentemente habrían comenzado a través de un juego. Y bueno, la situación climática no ayudó y ahora realmente es incontenible en este momento la situación especialmente en todo lo que es la zona de Bosque Alegre. Así es, repasando entonces lo que nos indicaba Claudio Viñez, el secretario de Gestión en Riesgo de la provincia de Córdoba. Los dos focos más complicados son San Antonio de Arredondo junto con Estación Bosque Alegre y por el otro lado Cuchicorral en cercanías de la cumbre. Claro que sí. Por otro lado, Guardia de Cenizas en Unquillo y en Traslasierra. Esa es como la síntesis de la situación en este momento.